Mi nombre es Jason Olachique Hernández, estudiante de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y en este momento daré a conocer mi proyecto empresarial. Les presento a Vital Pool, una empresa productora y comercializadora de Mora de Castilla que se encuentra en el Peñón Santander. Nos destacamos por ser una empresa enfocada en ofrecer productos de calidad derivados de esta fruta, los cuales son totalmente naturales y que brindan al consumidor satisfacción y seguridad a la hora de consumir estos productos. Los productos que ofrece Vital Pool se destacan por su calidad y su demanda en el mercado de la reina. El primer producto que ofrece Vital Pool es el vino de Mora, el cual se caracteriza por su sabor y por brindar al público una satisfacción. Este producto lo podemos encontrar en la presentación de 750 ml y con un precio aproximado de 28.000. El segundo producto que ofrece Vital Pool es Jalea de Mora, el cual es muy apetecido por el consumidor ya que brinda un olor y un sabor muy característico de la fruta. El producto lo podemos encontrar en una presentación de 300 gramos y con un precio aproximado de 3.800. El tercer producto que ofrece Vital Pool es Pulpa de Mora, la cual es muy fácil de preparar y la podemos encontrar en una presentación de 350 gramos con un valor aproximado de 3.100 pesos. El último producto que ofrece Vital Pool es la Mora empacada al vacío, la cual se caracteriza por tener una fruta fresca y madura. Este producto lo podemos encontrar en una presentación de 500 gramos y con un precio de 2.500. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook e Instagram como Vital Pool. Nos pueden contactar también al teléfono 313-490-1563. En caso de reclamos o sugerencias nos pueden escribir al correo que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!